La información que tenemos es la siguiente, que llegó internado el viernes alrededor de las 10 y media y permitime usar el condicional, sería por un cuadro de consumo de estupefacientes, digamos esta tremenda enfermedad que lo viene a mal traer de hace años. ¿Por qué decía una gran preocupación? Por lo que pone su mamá, Marina, en Twitter ella dice Recen por mi hijo, es obviamente un mensaje sentido, ya todo el mundo de la música empieza a critear, hay diferentes personajes rezando justamente por el estado de salud de Chano, que no seamos realmente la habitación, ni siquiera el piso, porque es sanatorio también y es un sanatorio privado. Acá hemos cubierto, vive infinidad de internaciones, ha estado por ejemplo el presidente Alberto Fernández, Cristina Kirchner, la hija de Cristina Kirchner, bueno cuando es un funcionario, o un político en general, como es una cuestión de estado, por ejemplo la salud de un presidente, ahí sí se difunde a través de la unidad médica presidencial, pero como es un caso privado, sanatorio Tamendi, solamente va a difundir información sobre el estado de salud de Chano, si la familia lo permite. En este caso, la familia adelantó que no va a difundir nada sobre el estado de salud del ex cantante de Tambiónica, con lo cual la información realmente es muy descueta. Yo estaba mirando un poquito el frente del edificio, estamos acá en Ascuena del 800, y no veo tampoco ni siquiera algún cartel de algún fan. Mucho hermetismo, Rodríguez, ¿no? Todo se está manejando. En ese sentido. Sí, con mucha cautela, con mucha reserva, y me da la impresión también con mucho respeto. Sí, 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 en relación a lo que decías, y ayer Delfi también nos adelantabas, ¿no? Esto que estaba pasando, pero digo, recién mencionabas a la mamá, a Marina, a Rodríguez, y ayer lo hablábamos con Delfi también, una mujer que constantemente está pidiendo y alertando de lo que significa tener a un familiar en esta situación, y que muchas veces te digan, bueno, si él no quiere internarse, vos no podés hacer nada. Ella puso en su red social hace 17 horas, qué liviandad para opinar sobre el dolor de otro, la madre de Chano. Si se debe o no se debe hacer tal cosa, nada es tan fácil en los zapatos del otro, como siempre, gracias a todos los que rezan, a los que mandan luz, por suerte tantas personas aman a Chano y a Bambi y a toda mi familia, amor y agradecimiento a toda la familia aviónica y a los amigos que bancan. Les pido, por favor, respeto y silencio a los haters y a los que sacan conclusiones sin saber nada. Rodri, digo, una madre que está siempre al lado de su hijo, siempre que la necesita, la última vez en Exaltación de la Cruz, en Capilla del Señor, cuando él la llama y le pide ayuda y ella llega a los minutos, pobre, volando, ella no vive tan cerca y se encuentra con la situación, Delfi, que mismo ayer comentábamos, ¿no? Con un Chano desbordado. Con un Chano desbordado, esto también, Rodri, digamos, con un Chano que en los últimos días, en los últimos meses, bueno, también subió bastantes mensajes, bueno, un tanto extraños en las redes sociales y mismo los fanáticos son quienes alertaron, ¿no? Y de hecho están bastante expectantes sobre esta situación que, si bien, a ver, no es la primera vez que, bueno, que Chano ha tenido que ser internado de urgencia, ¿verdad? Recordemos que fue internado a fin de mayo y justamente en el Otamendi, después fue trasladado a la clínica Abril por un cuadro de adicciones y luego en agosto él retomó su agenda laboral y de hecho hasta los últimos días él estaba con eso, inclusive con el desarrollo de un nuevo disco, pero, digo, la diferencia quizá con otras oportunidades o por lo menos lo que vemos hasta el momento es justamente este hermetismo también, un poco, tanto de la madre, ¿no? Que si bien rompe el silencio ayer, la realidad es que, por un lado, pide, digamos, agradece a quienes están rezando y a quienes están mandando luz, pero también, digo, bueno, dicen, no va a haber parte oficial y mismo los allegados, ¿no?, mantienen este hermetismo que en otras oportunidades se ha dejado trascender un poco más, ¿no?, si bien lo que se entiende es que sería un cuadro de adicciones y que, bueno, que es un cuadro, digamos, complicado o por lo menos, digamos, lo que dicen es que está en un estado reservado, ¿no? Sí, todo parece indicar, Rodríguez, tenés más información desde ahí que se trataría de una recaída, más teniendo en cuenta que hasta noviembre o diciembre estuvo dando shows. Claro. Sí, habría sido una recaída, viviese la información que tenemos. Claro. Obviamente que no hay mucho más porque, como te decía, es un caso privado, pero para hacer una breve cronología, en julio de 2021, vos fíjense el poco tiempo que pasó y tuvo tres internaciones, en julio de 2021 fue el cuadro que vos decís, viviese ese episodio en Exaltación de la Cruz, ahí ya se empezó a hablar, ¿no?, de este brote psicótico, Facundo Amendolara, un efectivo, que le dispara y termina internado acá, Chano, ¿no?, con, le extirparon el riñón, el vaso, ¿sí?, y también parte del páncreas. Sí, fue un milagro que lo salvara. Lo que hicieron los médicos. Un milagro. Fue milagro. En mayo, como dice Delfi, lo internan y ahora nuevamente. Tenía unos shows previstos para, en marzo, en el Estadio Atenas de La Plata, un show multitudinario, con lo cual daba la impresión de que se estaba reponiendo, o, aunque sea, unas mejorías, ¿no? No sé, yo recién pasó una chica. Sí. Yo estuve internada en abril con Chano. Sí. Y me decía, bueno, a mí me dio del alta, una chica que estaba acá con su pareja, me decía, a mí me dio del alta, me dice, no te recuperás nunca de un cuadro de adicciones, pero más allá de estos cuadros, daba la impresión de que tenía, aunque sea un pequeño repunto, porque justamente estaba con energía para hacer shows importantes en La Plata. Bueno, evidentemente, esta recaída que lo trae a Chano otra vez acá. Rodri, como cualquier adicción, digo, desde la más grave hasta la más chiquitita que puede ser la adicción a la comida, ¿no? Digo, como cualquier adicción y cualquier persona que se ha recuperado te dice, nunca superas esto, digamos, siempre estás en constante cuidado, ¿no? En una especie de mantenimiento, en un control, siempre está latente la posibilidad de una recaída, y más con estos cuadros tan graves, por eso digo, por Chano, por sus amigos, por la gente que lo quiere, por su propia mamá, que lo ha dicho hasta el hartazgo, llorando, que necesita otro tipo de ayuda. Y esos mensajes, Delfi, que también llamaron mucho la atención de hace dos o tres días en Twitter. Sí, en realidad, a ver, son mensajes que él reflota de noviembre ya, y que él reflota en los últimos días que los vuelve a retuitear, que él habla de alguien que le quiere hacer mal, ¿no? Como que le advierten que había alguien que le quería hacer mal, la verdad que son mensajes un tanto confusos, raros, ¿no? Podríamos decir enigmáticos. La realidad es que mismo los usuarios de Twitter también levantaron esto, como preguntándose un poco qué es lo que pasa, qué es lo que pasa con Chano, y en uno de esos mensajes que Chano retuitea justamente esta cuestión de que había alguien que le quería hacer mal, él dejó un mensaje, y esto creo que es hace menos de dos días, dice miedo, ¿no? Sí, sí, raro todo. La verdad que sí, más allá del cuadro de salud, ¿no? Que ya de por sí llama la atención. Exacto. Rodri, vamos a estar atentos ante cualquier novedad que vos tengas desde el lugar, por supuesto, hay mucho hermetismo, está bien que así sea, ya habló la mamá, y tiene que ver con la misma situación, claramente una recaída, así que ante cualquier novedad no ya va, ¿sí? Perfecto. Gracias, Rodri. Bueno, Vivi, hasta luego. Beso enorme.